Sí, o pues, esta opinión favorable que emitió el fiscal Pérez, ¿verdad? Gracias por informarme. No, es el preámbulo, porque nos gustaría saber, a partir de ello, ya se emitiría esta resolución favorable para que usted pueda reanudar sus viajes. ¿De qué manera lo haría? ¿Qué regiones serían las primeras en visitar? Si nos puede adelantar. Bueno, vamos a conversar ahora entonces con el comité. Yo me imagino que el día de mañana vamos entonces a retomar nuestros viajes a las regiones. Y agradezco que finalmente se me haya podido otorgar esta autorización. Tenemos que viajar mucho y lo más importante, transmitir cada una de nuestras propuestas a cada una de las regiones que están esperando. Ahora, bueno, usted ha señalado el día de ayer que no prefiere mantener en reserva los líderes políticos o excandidatos, en realidad, con quienes ya se ha reunido. Pero de repente nos puede comentar con qué otros líderes, de repente líderes sindicales, de gremios. Estamos, digamos, tenemos una política de puertas abiertas para poder conversar con los diferentes sectores, ¿no? Los sectores de educación, de transporte, las juntas de regantes, los líderes de los diferentes mercados. Y conversar también con las diferentes asociaciones en sitios específicos, como hemos estado en Cantagayo, en Manchay. Y así vamos a ir escuchando las necesidades del pueblo. ¿Algún contacto, de repente, con la gente del SUTEP? Porque sus dirigentes han señalado que todavía no tienen decidido el apoyo al candidato Castillo y que, bueno, estarían dispuestos a conversar también con usted. No, todavía no, pero yo me imagino que se tenderán los puentes correspondientes.